¡Hey! ¿Qué tal amigos? Hipólito Delgado por aquí. En esta ocasión les voy a enseñar rápidamente cómo cambiarles las baterías a los AirTags de Apple. Estos los compré prácticamente con su salida, o sea, los compré inmediatamente salieron, por lo que los tengo hace más de un año conmigo, un año y cuatro meses, si la cuenta no me falla. Y ya hay dos de ellos que están pidiendo cambio de batería. Cambiarlo es sumamente fácil, incluso en la misma aplicación de Find My, cuando vemos aquí por ejemplo, hay uno que me está marcando que hay que cambiar la batería y cuando le damos hay un botón que dice Replace Battery y ahí te dice claramente con un video cómo es el proceso para cambiar estas baterías. Y de entrada las baterías son estas, las 2032, se consiguen en Amazon, incluso estas que están aquí son Amazon Basics. El paquete de cuatro me salió en menos de seis dólares, como 5.50, una cosa así. Y hay paquetes de más, pero con uno de cinco creo que ustedes pueden hacerlo porque por lo regular uno no tiene tantos AirTags. Entonces el proceso es muy sencillo. En mi caso lo tengo dentro del case de Belkin que se destapa prácticamente igual a como se destapan los AirTags. Simplemente movemos hacia los lados y este va a dar vueltas. Cuando tenemos entonces el AirTag fuera, como indica la animación, simplemente con los dos dedos presionamos un poco hacia abajo y le damos la vuelta hacia la izquierda y sale como un pop. Aquí tenemos la batería, la sacamos y entonces la nueva batería la colocamos con el símbolo de más hacia arriba y obviamente esa parte hacia abajo. Entonces tomamos la tapa nuevamente, presionamos hacia abajo y le damos una vuelta hacia la derecha y hace un sonidito indicando que ya está colocada. Si venimos entonces a la aplicación, automáticamente me quita el mensaje de que la batería está para cambiar y está funcionando. Vamos a ver si es verdad. Ahí lo tenemos, está haciendo el sonido que le mandé a hacer a través de la aplicación. Es un proceso bastante sencillo, esas baterías yo las compré en Amazon pero realmente se pueden conseguir prácticamente en cualquier lugar. Yo les voy a dejar el enlace a esas baterías en la descripción de este video para que si tienen AirTags entonces pasen y las compren. Son recomendadas de Amazon Basics. Así que nada señores, espero que les haya gustado este video. Si fue así, indíquenmelo con un like si tienen alguna pregunta, me la dejan en los comentarios. Si no se han suscrito a este canal, recuerden hacerlo. Nos vemos en el próximo video.